Participación y cambio van de la mano en Iruña. Durante varios meses, personas y representantes de agentes sociales y políticos han estado participando en el Foro Social contra la Pobreza organizado por el Ayuntamiento de Iruña. Y fruto de ello es la ordenanza de viviendas municipales aprobada en el pasado Pleno Municipal. Hoy vuelve a haber reunión del Foro Social contra la Pobreza. Y Ahocha está aquí para contaroslo. José Beorrea, concejal del Ayuntamiento de Iruña, cuéntanos brevemente qué novedades trae esta ordenanza de viviendas municipales. Bueno, esta es la primera vez que se va a hacer una normativa que regule el uso y acceso a las viviendas de propiedad municipal. No es que sea una novedad, en parte, es completamente novedosa. Nunca ha habido. Hasta ahora se ha estado trabajando con ellas de manera, digamos, más o menos desordenada. Y sabíamos, porque es la primera actuación que hemos hecho al respecto, que de las existentes había alrededor de 170 viviendas vacías y, por tanto, desocupadas. Entonces, esta ordenanza tiene, primero, ordena cómo se accede, pero también pone todos los recursos en manos de la ciudadanía que, si no, estábamos consiguiendo aquello de que viviendas vacías y ciudadanía sin viviendas. Queremos dar la vuelta a eso. Y para esto, pues la ordenanza era una premisa absolutamente necesaria. La ordenanza ha sido fruto de un proceso participativo en el Foro Social contra la Pobreza. ¿Cómo valoras este proceso? Bueno, no lo hemos dado por concluido. Es decir, iniciamos los trabajos en el Foro Social. Era uno de los grandes, va a ser, va a continuar siendo, uno de los grandes pilares del Gobierno del Cambio. Todo lo relacionado con el Foro contra la Pobreza, el Foro Social, una de esas patas es precisamente la vivienda. Se estuvo comentando, se repartió el trabajo, se rehicieron las primeras aportaciones. Se ha abierto ya el proceso, se ha abierto y se ha cerrado el proceso de participación de los grupos municipales en lo que se llama el capítulo de las enmiendas. El resultado lo tenemos ahora, el que es el resultado, digamos, de la participación directa y oficial de los propios grupos municipales es lo que se presenta hoy aquí para abrir una segunda parte de proceso participativo donde hay exposición pública y periodo de alegaciones. Pero no queremos quedarnos solamente en un periodo de alegaciones al uso, sino que queremos hacer hoy una explicación directa, recibir las primeras impresiones y ver cómo organizamos de manera abierta el proceso, digamos, de participación y de aportación de los colectivos hasta el 3 de marzo, que es cuando prevemos hacer la aprobación definitiva. ¿Este tipo de procesos participativos van a ser el modus operandi del nuevo Gobierno Municipal del Cambio? Claro, ya dijimos desde el principio que nuestro Gobierno era un Gobierno compartido y eso quiere decir que vamos a intentar gobernar, como se suele decir también, obedeciendo, pero algo más que obedeciendo, es compartiendo. Me parece más importante todavía, quiere decir que vamos a ir generando en cada una de las opciones de importancia procesos de participación donde los colectivos puedan, digamos, tener un espacio conjunto con las fuerzas del cambio para ir haciendo entre todos y entre todas este tipo de actuaciones y de avances en lo social, en lo cultural, en todo lo que nos vayamos proponiendo como Gobierno. Y una vez que termine el proceso que has mencionado, que en torno a la ordenanza, que terminará en torno a marzo, si te he entendido bien, ¿cuáles son los retos a corto plazo, a posteriori? Con respecto a la vivienda, pues en principio la ordenanza es una parte del instrumento, ya sabéis que mientras tanto paralelamente estamos haciendo rehabilitación de esas viviendas de las que disponemos y están vacías, ya tenemos las 25 primeras que planteamos con el presupuesto corto que teníamos en el año pasado, ya estamos trabajando sobre las siguientes que van a ir poniéndose en marcha, estimamos alrededor de las 50 que podemos poner en marcha a lo largo de 2016 y también paralelamente estamos trabajando para, ahora que se aprueba la plantilla orgánica, poder incorporar personal y disponer de un grupo, un embrión, que va a ser la futura oficina de vivienda, que dispondrá de un local, digamos, accesible y abierto al público, que va a ser también por primera vez en esta ciudad una oficina que pueda llegar a hacer labores de pantanilla única, incluso en colaboración con el Gobierno de Navarra, estamos hablando ahora mismo de esa cuestión y por lo tanto que cualquier ciudadano y ciudadana de esta ciudad cuando quiera hablar o quiera demandar o quiera plantear cuestiones en relación a la vivienda tenga un sitio exacto donde dirigirse y luego habrá más retos, pero estos son los inmediatos los que queremos desenvolver a lo largo de 2016.